Entra en el marco de lo totalmente inexplicable que todas las fuerzas políticas estén atravesadas por el mismo plan en mi contra, y sin embargo es tal cual así. Además, lo curioso del caso es que dicho plan siempre tuvo patas que despuntaban en el macrismo de un modo u otro, pero no sin pasar por coaliciones que formaron diferentes personajes que han atravesado multisectoriales. Es muy llamativo por eso mismo que kirchneristas e izquierdas nutridas en el FIT y coaliciones populares como Marea Popular, el Gleiser y otras agrupaciones, otras variaciones más, Patria Grande y demás. Si hayan adscribido y adscripto, la puta madre no me sale, todas, tengo una tara mental porque hace 10.000 horas que no duermo y estoy cansado, no comina, vengo así muy apaleado con, tratando de mover papeles urgente porque es inaudito y es totalmente irregular lo que se está haciendo en mi contra hace varios años ya. Mi abuela fallece el año pasado, estamos ahora por ingresar en el 2019, o sea que a fines del 2017 o principios del 2018 es el fallecimiento de mi abuela, no me acuerdo, no me acuerdo, están ahí, había dos ovitos, uno era lo original. La cuestión es que, curiosamente, yo iba a Comodoro Pía a presentar denuncias, hubo un lapso donde por lesiones yo estuve con pérdida de memoria, no es un chiste, no es una actuación, no es una sanata, es real. Entonces tenía que juntar los fragmentos de varias cosas y llega un momento que como que se te destapa todo de golpe, ¿no? Es un garrón de aquellos. Y después hay cosas que no podés conectar, que no entendés del todo, ¿no? No es chiste quedar en estado de nulidad porque, o sea, perdés facultades que después tardás una banda de tiempo en recuperar si las recuperás, ¿no? Cosas que tienen que ver con el habla, con la escritura, con la pintura, todas las cosas que hago. Cuando una lesión en la cabeza es muy grande, y en la vista también y demás, bueno, tenés consecuencias bastante fuleras y es muy jodido recuperarse. Entonces, para muchos era un chiste, era gracioso, para muchos era gracioso, hacían chistes sobre patoteadas y demás, lo tomaban como una cuestión graciosa. Y siguieron en ese tono, y siguen en ese tono, en esta época incluso, o sea, es como que alguien... Vos imaginate que alguien, a través de los sistemas de medios de comunicación, administra audios y situaciones, habiendo robado ya previamente evidencias, alterando cuestiones, y a cada sector político le envía archivos, sin enviarle la manipulación previa que hizo en mi contra, porque lo hace hacia todos, para dividir partes, para enconar y para generar cuestiones puntuales a través de un conocimiento que adquiere de ciertas situaciones, sabiendo que tiene un multipacto. Entonces acá, a cada sector político le tira lo que más... cualquier difamación en mi contra, que sea la que más odio le provoque, ¿no? Y trata de hacer esa correlación de fuerzas. Después, desata una cuestión persecutoria de partidos políticos y demás. Bueno, como este vínculo de acción arranca antes de que el macrismo llegue a la presidencia de la nación, y continúa luego, es muy difícil en todos esos periodos, en todos esos periodos es muy difícil, realmente muy difícil, incluso cuando se vio que me perseguían los autitos de policía en capital antes y luego y demás, y es muy difícil que ni Correppi ni el CELS se hayan expresado en mi favor en ningún momento cuando... y al contrario, hayan puesto a duplicados míos como víctimas de situaciones de las que he sido víctima yo. Bueno, son cosas bastante extrañas. A nivel jurídico ocurre lo mismo y, bueno, es muy largo el tema. Entonces no es raro, y además habiendo cartas que señalaban cantidad de actividades políticas mías en el campo cultural y creaciones mías que luego se las apropiaron otros y que las han dicho personalidades políticas que han llegado a ser presidentes, o sea, en más de un caso, y presidentas, y también dirigentes de sus distintos partidos y de gente que estuvo en competencia electoral a nivel nacional y a nivel internacional, es muy extraño el tema, es muy extraño el tema, realmente es muy extraño. Ante todo eso que vimos y que ocurre en el sector fílmico, musical, gráfico, gremial, en fin, jurídico incluso porque duplican situaciones para, duplican denuncias mías y cambian sexualidades y cosas, atrocidades completas, ¿no? O sea, como que me quieren forzar a no ser heterosexual, a no ser ateo, a no ser de izquierda, en fin, no sé, no sé qué carajo les pasa. Y también me quieren volver completamente como un personaje totalmente, unos antiperonistas, otros totalmente peronistas, como si yo no hiciera críticas hacia el bipartidismo, como si tuviera una posición fija, dogmática, que me impidiese ver realidades de constelaciones sociales que se ven afectadas por estructuras dogmáticas, ¿no? Digo, como si yo no fuera un dialéctico y un reelaborador y revolucionador de teorías sociales y como si yo no creyese en una democracia más directa, más participativa y más justa, ¿no? O sea, digo, es como no entender nada entonces de absolutamente nada de lo que he discutido por siglos. Bueno, no siglos, pero sí décadas. Y a la par de estas cuestiones habría también que considerar que dentro del gremio de profesorados, universidades y alumnados hay ahí una mano bastante rara en muchos sentidos. Pero, más allá de todo esto, que yo creo que lo hacen a propósito para tener un control sobre todos los partidos y todas las identidades políticas, porque está muy claro que en el juego electoral, luego de la modificación realizada en 1994, periodo del menemismo, el neoliberalismo mediante, que fue donde yo había desarrollado el proyecto Flecha, Arrow y demás y que yo era muy crítico de la globalización y que fue la primera vez que puse en referencia social esta cuestión de Cuauhtémoc, el personaje mítico que hace mitología sobre un personaje que fue una creación que se me ocurrió previamente, antes, en discusiones de mesa, de redacción sobre hacer críticas al Fondo Monetario Internacional y a determinadas políticas y demás. Entonces, para entender las ironías que yo hago sobre Keynes y para entender las ironías que yo hago sobre algunos personajes dentro de Max Weber y demás, para entender las diferentes ironías que hago de muchos sectores y opinadores, habría que comprender, primero que yo hago una burla de los mencheviques en un contexto y en otro contexto hago un elogio de... en fin, son diferentes situaciones. Hago una burla de que, digamos, yo planteaba, siendo reconocido por los propios socialistas, el socialismo como un estadio inferior del comunismo y del marxismo, y el comunismo y el marxismo siendo reconocido como un estadio inferior de la posición latinoamericana que tuvo John William Cook y Salvador Allende en su conjunto de mixturas, por una cuestión del crecimiento de las organizaciones gremiales dentro del peronismo y de las alas izquierdas que empezaban a acaparar un escenario que después se les fue achicando y fue reducido a través de una estrategia que se repite cíclicamente. En el irigoyenismo vimos cosas similares y de hecho, irigoyen terminó siendo un gobierno que tuvo la represión a los anarquistas chilenos y demás trabajadores. Entonces hay una conjugación de un montón de mezclas de situaciones. Cuando yo cito la burla de que si no fuese porque en Rusia hubo invierno, seríamos o una colonia francesa o una colonia española o una colonia inglesa y le debemos a Rusia que no somos ninguna de las tres colonias en un periodo puntual y tampoco somos una colonia rusa. Pero ese periodo puntual lo tiran por la borda a la mierda los posiluministas. O sea, bueno, esa ironía que yo manejo tiene un grado de ironía pero tiene un grado de realidad. También es una crítica a los sistemas burgueses, por un lado, pero también es un elogio a que la primera carta de derechos humanos y la igualdad jurídica es una búsqueda histórica también de los ilustrados. O sea, entonces como es mucho más complejo lo que yo expreso que lo que... O sea, es bastante más complejo lo que suelo expresar que lo que fragmentan sobre mis diálogos. Yo cometo ironías en los diálogos. El otro día cometí una ironía bastante ácida en una discusión sobre proyectos políticos y demás. Lo que le trato de demostrar a la gente es que están desgastados los cuadros políticos. Están desgastadas sus propuestas y como no tienen propuestas redundan en circunstancias donde no tienen nada de creatividad. Cuando yo digo... A mí me gusta mucho la obra de Goffman, que es feminista, de Baudillard y Bordieu también, y que tienen trazos feministas muy agudos dentro de sus obras. Y podría fundamentar por qué, pero bueno, la cuestión es que... Y demás, ¿no? De Pablo Freire, Darcy Ribeiro, que es hombre, y sin el cual no hubiera existido Galeano, aunque otros lo duden, que empiecen a leer y se van a dar cuenta a qué me refiero. La situación acá que está como olvidada, de muchas situaciones más, refiere a este contexto puntual. Cuando yo cito que si vos tenés un sector político determinado como el Paraguay, a mí me han hecho la guerra de la triple infamia, pero no significa que yo esté defendido por dicho sector político, porque en realidad nunca nadie me dio nada, me brindó nadie ninguna ayuda en absolutamente nada, al contrario, parece que hubo una persecución política en mi contra que se nutría de escuchas ilegales, persecuciones, tráfico de cosas y demás. Se ve que hubo una mano muy importante ahí entre negociar favores y creo que la CIDE atravesada por kirchneristas y macristas, por PJ y UCR y demás personajes, fue protegida precisamente por sus enemigos principales dentro del FIT y por otros sectores políticos más. Y la gran pregunta sigue siendo por qué, y esto no lo digo en chiste, lo digo muy en serio, todo lo que estoy diciendo lo estoy diciendo muy en serio en este momento, muy verdaderamente muy en serio. Más allá de que no es la única situación y que hay un montón de situaciones más y demás, vos no podés dejar un cuadro político que te saldría a crear un cuadro político de la dimensión mía con cuatro palos en cantidad de años de formación y demás, para que un cantante de cumbia reemplace una posición política, digamos, es una locura, pero bueno, está muy claramente llevado a cabo. Y esto es una síntesis, no es que estoy bardeando a los cantantes de cumbia, porque el que lo entiende así es un tarado también. Me refiero a una situación política donde yo hago un paralelo, más allá de que en algunos casos coincide ese paralelo con esa situación. Pero vamos de vuelta al tema que te decía. En un sector político denominado como sector político del Paraguay, donde vos tenés mayoría de mujeres porque todos los hombres han sido asesinados después de la guerra, y esto lo expliqué varias veces, lo vuelvo a explicar. Si vos le planteás a una persona, vamos a utilizar el feminismo a ultranza, lógicamente es una forma de aglutinar poder de forma inmediata, porque son tan pocos los varones que un caudal de 50% de mujeres no les va a afectar sus puestos de poder a los varones que pertenecen a ese sector político que ha perdido a un montón de varones en batalla. Entonces, un partido político que tiene mayoritariamente mujeres y minoría de varones siempre va a aceptar ser feminista como estrategia a ultranza, incluso haciendo demagogia del feminismo, porque logra además meter a sus mujeres en todos los demás partidos y en todos los lugares de poder del sistema, sea Estado, privado, comunicacional, gremial, etcétera, 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 político y demás. Bueno, como los vínculos de formación y de reunión son multipartidarios dentro del feminismo y lo han explicado ellas mismas y se han expresado así ellas mismas, están confirmando la teoría que yo tengo y demás y que además está nacido de un ensayo mío y de esas cosas que me suelen robar y las aplican antes de que estén terminadas y así salen, ¿no? Para el jugo lo salen. En vez de hablar conmigo, de darme micrófono a mí, hacen siempre lo mismo, ¿no? La misma sandez. Pero, bueno, vamos al caso que es bastante grave, en serio. Es verdaderamente grave, en serio. En todos los sentidos. Por defraudación institucional, por fraude político, por generar expectativas ideológicas, ejerciendo falsedad ideológica. O sea, están todos los delitos que se puedan cometer. Son todos esos delitos, son todos antidemocráticos. Eso es lo curioso, ¿no? Y después estamos hablando de quién es el golpista, quién no es el golpista, quién es el terrorista. Y involucra además un ejercicio de terrorismo de Estado en escala pequeña. Toda esta cuestión, cuando vos usas medios públicos para ejercer políticas de Estado que el Estado no lleva a cabo, sino que encubre la persecución a ideologías políticas, si lo haces a través de diferentes gobiernos, estás confirmando que hay un sistema de persecución que excede quien gobierne, ¿no? O sea, que se mantiene el vínculo de... Pero, bueno, volvamos al caso. Sí, claro, obviamente. Vamos, vamos, ley de cupos 50-50, vamos todos 50-50, es más, vamos 70 mujeres, 70% de mujeres, 30 de varones, me chupo un huevo. Si yo estoy en un sector político representado como el Paraguay, a mí me chupo un huevo, lógicamente. Yo no voy a perder el lugar de poder. Al contrario, ellas cada vez me van a dar más poder en la situación en que yo estoy porque soy una minoría dentro de un partido que además avala una minoría única que va a defender a muerte una posición... Bueno, verdaderamente no resiste el menor análisis pensar la política desde ahí porque en serio es considerar que las fuerzas minoritarias dominan a las mayoritarias en sentido estratégico, ideológico y de contabilización y de capacidades. ¿Sí? O sea, eso sería el dominio de... no de los más capaces sino de los demagogos más astutos para hacer una estafa y un engaño hacia cómo eliminar competidores políticos mucho más capacitados. Cuando vos plasmas eso a nivel político para ganar o ganar a toda costa te puede servir en un tramo si sos tal o cual sector político o si sos un partido político que siempre tiene como cabeza solamente una mujer hay tramos donde eso te puede servir pero cuando se dispute poder real entra en conflicto con las demás variantes políticas que hay incluso dentro de tu propio movimiento si vos representativamente no sos un partido político donde la mayoría sean mujeres si no te ocurre lo que le ocurre al Paraguay y claramente al kirchnerismo no le ocurría eso terminás en una complicación pero además ni bien se avivan de esa situación los sectores políticos que aprovechaban esa situación la van a aprovechar de otro modo y si no están avivados la van a aprovechar del modo que te decía antes en el endurecimiento de las leyes y la forma de borrar la ideología política entonces en ambos casos la ecuación total lo que te da es que el único sector no beneficiado y el mayor sector defraudado ante toda esa situación es el sector de los trabajadores mayoritarios los que ponen el hombro realmente los que salen cagados de toda esa situación jodidos de toda esa situación y defraudados de toda esa situación son los trabajadores mayoritarios tendría miles de formas de explicar el porqué y de demostrarlo pero bueno en algunos sectores laborales la mayoría de personas que son tomadas en empleo son mujeres en otros la mayoría de las personas que son tomadas en empleo son varones históricamente es así ahora bien cuando las razones del deseo de alguien superan a la coherencia política se debe decir que ese sector político está sometido a un personalismo que no es un personalismo de de mayorías es un personalismo de tiranía hay hay diferencias entre utilizar un personalismo dentro del sistema político donde se te cae una persona que es irreemplazable y después cagaste pero esa persona que es irreemplazable la consideran irreemplazable unas mayorías importantes que incluso a veces no pertenecen al mismo vínculo ideológico en este caso estamos hablando de un personalismo de alguien que por su definición de género trata de emular una situación que no va a tener después no es el contexto sociopolítico ni el contenido político para sustentar esa equiparación de fuerza entonces sería una forma de lograr poder y ejercer el poder a través de decir que es una búsqueda de empoderamiento y en el mismo ejercicio de defraudación por resultante matemático y lógico las medidas adquiridas van a van a estar sometidas a hacer el peso de fuerza sobre el vacío político que es rellenado por un vacío político que hace de lo monotemático y la temática única un relleno de superficie que no tiene profundidad entonces esa profundidad vacía ahuecada dentro del marco de lo político siempre va a estar se terminará rellenándose en su forma de polaridades y de tensiones por tres ejercicios psicológicos que son muy conocidos en el marco de las publicidades y del desgaste y de un montón de cosas y como resultante final el combo que te da es un escenario totalmente adverso ahora a mi me parece que es un momento donde hay varios engaños en juego y donde hay menos gente que tiene deseo de gobernar que gente que tenga deseos de negociar quien va a gobernar ojo con eso porque hay mucha gente que vive del negocio político de saber que nunca llegará al poder porque no no pelea por el poder sino que ejerce ya una forma de poder dentro de un marco de hacer negocios de quienes si buscan el poder entonces esa 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 situación ambivalente genera marcos muy contradictorios que cuando cuando vos escuches una voz política diferente verdaderamente nueva vas a ver que rompe absolutamente todas las normas verticalistas de obediencia de todos los partidos orgánicos y ahí vas a ver verdaderamente un creador que era lo que te puede gustar o disgustar medidas políticas que tomó Néstor Kirchner a mí mismo me pueden gustar o disgustar algunas gustar otras disgustar otras parecerme incompletas otras parecerme que no eran buenas pero no eran lo mejor que se podía hacer y que otras eran realmente erradas pero el tipo no dejaba de ser un creativo de aplicación política más allá de que él tomó discursos míos o cosas y su partido como tantos otros partidos tomaron proyectos y discursos míos y fueron modificados o alterados levemente hacia un lado o hacia otro en una visión la cuestión en sí y en definitiva es que tanto a nivel publicidad política como a nivel aplicación cultural o infinidad de cosas la cuestión en definitiva es que el chabón sí lograba un escalón más arriba que muchos competidores y ascendió en esa turbulenta obviamente hubo personajes muy importantes para eso dentro de una usina que estaba llena de personajes como carta abierta con talentos como el de Nicolás Casullo con bueno el propio Josami aportes de cantidad de personas de cantidad de personas el Bonasso mismo o sea hubo miles de personajes que bueno después se volvían algunos antiquirchenristas furibundos pero que en algún momento tuvieron una visión de pertenencia aunque sea de a tramos y a ver hubo muchas situaciones obviamente me olvido de varios nombres pero hubo muchas situaciones de conformación de estas de constituir todas estas cuestiones que son verdaderamente mucho más complejas que lo que parecen a veces cuando una persona habla sin un bagaje histórico y sin un bagaje de historia y sin un bagaje de un montón de cuestiones sus dichos pueden ser tomados de un modo puntual y ese modo puntual siempre va a ser muy superficial yo generalmente tengo una complejidad mucho más elaborada aunque hay una parte de lo que hago que pertenece al acervo popular y que parece llano siempre tiene un doblez de profundidad filosófica y político social y económica por una cuestión de construcción mía y demás ahora a todo esto yo quiero agregar que se nota incluso mientras me voy recuperando que voy recuperando también mi forma de hablar mi forma de expresarme y varias de mis capacidades que es lo que no quieren que tenga y de hecho no querían que tenga un minuto de paz para trabajar tranquilo porque el lugar donde mejor soy y más rindo en la cancha de fútbol político digamos es el lugar creativo y de conducción de ideas de desarrollo de ideas en territorio pero teniendo matices de aplicación y demás que bueno que requieren de herramientas y de acciones grupales y demás pero que siempre las he iniciado en soledad y después se popularizaban bueno en fin la cuestión es que además el juego de multicapacidades y demás bueno hay cosas que son complejas de volver a la misma velocidad que se tenía de volver a activarla cuando te están poniendo el pie continuamente y cada dos minutos tenés que ir a un tribunal o a otro tribunal o a otro tribunal o a otro tribunal y esto lo han tenido mentalizado muy bien ¿no? no dejes pensar a esa mente rompes a mente destrozalo se ve aparte claramente que es un ataque feroz constante ahora detrás de lo que de de lo que yo deseo hay un sueño con ojos abiertos hay un sueño de construcción hay un sueño vívido y y es un poco cínico hablar hoy en día de de que todo es lo mismo cuando en realidad un tipo que hipoteca 50 años de vida de un país no lo hace solo primero que nada sería una ingenuidad pensar que lo hace solo y en segundo lugar claramente no lo hace solo porque se ve que el complote en mi contra defiende esos mismos intereses yo creo que nos están engañando a todos creo que nos mienten a todos y que hay más de un motivo para considerar y pensar que lo que vemos en general es una gran mentira y que ya está premeditado de antemano varias cosas y que además se sabe o se sospecha que hay dos personas que pueden ganar y quien va a ganar como siempre creo que se sabe y se sospecha y la gente se enfila siempre para el lado del ganador para poder hacer sus negocios de minorías dentro del marco de las mayorías vulneradas en ese sentido sigue habiendo una multiplicidad de cuestiones referidas a el que maneja la caja manda que genera a su vez el que no tiene respaldo político y no es un servil oveja de una banca cagaste porque no va a tener nunca solvencia jurídica apoyo estratégico y demás y bueno que lo aplican así con una crueldad que es la crueldad contra el propio pueblo porque es la crueldad contra cualquier independencia y demás los costos de la independencia ideológica son muy altos lo sabemos pero también en ellos existe el mayor coraje de un ciudadano como aporte social a sus compatriotas en ese sentido me parece que hay algo muy miserable en el argentino que fue inculcado no por los que fueron más generosos y dieron la vida por ideas sino por los más mezquinos y me parece que por ahora va ganando ese sector social que pertenece a esa clase media tan pequeño burguesa que tiene un razonamiento muy muy pueril y que lo llena de decorados pero no deja de ser pueril y al mismo tiempo hay también una una gesta importante de que el oprimido tiene dentro de su cabeza las órdenes del opresor y la CIA a muerte aunque considera que no que lo está enfrentando muchas veces porque es el eterno manipulado y el de subjetividad cooptada son complejidades varias estallan en multidimensiones y en el medio de todo esto tenemos encima detrás de la cortina la mujer sincera que es la mujer víctima verdadera de un aparato político que se la trago se la trago y se la lleva por delante y ahora tiene que emerger como una pequeña tirana o un que se la trago